Bienvenidos al informativo semanal de la Alcaldía de Pasto. Estos son nuestros titulares. En su visita a la capital de Nariño, Presidente Santos destacó a Pasto como municipio educado constructor de paz. Presidente Santos y alcalde de Pasto inauguraron ampliación de infraestructura educativa en la Ciudadela de la Paz. Los propiedarios de vivienda de interés prioritario recibieron escrituras de manos del Presidente de la República y del alcalde de Pasto. Administración Municipal y Fonade firman convenio para la realización de la nueva encuesta del CISB en 2017. La Alcaldía de Pasto inauguró primer centro de relevo para que personas con discapacidad auditiva puedan acceder a servicios que ofrece la entidad. Con una masiva respuesta se han desarrollado los cabildos abiertos en los corregimientos de Pasto. El municipio de Pasto fue destacado por el Presidente Juan Manuel Santos como de los mejores en materia de educación en Colombia durante su reciente visita a la capital de Nariño. Aquí en Pasto, y me alegra muchísimo decirlo, tenemos el mejor colegio de Colombia, que es el Liceo de la Universidad de Nariño. También tenemos el mejor colegio de Serpilopaga, que es el Colegio Ciudad de Pasto. Y hoy vamos a hacer entrega de algo muy importante para la Universidad de Nariño, y es la acreditación de la Universidad. El señor Presidente disfrutó la visita a Pasto, destacando sobre todo el nivel tan alto que tiene la educación en nuestro municipio. Tengo que decirlo, reconocerlo y felicitar, Pasto y Nariño se están destacando como los mejores en materia de educación en el país. El mandatario de los colombianos agradeció públicamente el respaldo del pueblo pastuso y nariñense hacia la construcción de un país en paz, cuyo compromiso fue ratificado por el alcalde de Pasto. Yo quiero agradecerle al departamento de Nariño, a su gobernador, al alcalde de Pasto, el apoyo que nos han venido dando desde el principio. Pasto y Nariño han sido de los departamentos más entusiastas con la paz. El departamento de Nariño y la ciudad de Pasto fueron pioneros en el apoyo irrestricto por la paz. En ese plebiscito aportamos la mayor votación y lo seguiremos haciendo. Al doctor Guillermo Rivera que ayer nos hizo la invitación que si la paz necesita para consolidarse que nos tomemos las calles de Colombia, lo vamos a hacer señor presidente y vamos a respaldar la paz. La visita presidencial que dio inicio en la Laguna de la Cocha con el lanzamiento de la política de pago de servicios ambientales avanzó hacia la Ciudadela de la Paz, donde el presidente de la República hizo entrega de las obras de ampliación de la institución y sembró el 400.011 del Millón de Árboles, que es la meta del actual gobierno municipal. Se entregó el COMPES para poder tener unos dineros a quienes cuidan los bosques, un apoyo del gobierno nacional. Y junto a eso le destacamos al señor presidente que estamos en una campaña de la siembra de un millón de árboles. Él acaba de sembrar el 400.011. Y sembramos un árbol en un programa que tiene el rector, que tiene alcalde, de sembrar un millón, un millón de árboles. Ese es un gran programa, qué bueno haber podido sembrar el número, ¿qué, alcalde? El 400.011. El 400.011 aquí en este colegio del día de hoy. Lo sembramos entre la ministra y yo, entonces espero que ese árbol crezca y florezca rápidamente. Con alegría y satisfacción estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa de la Institución Educativa Municipal Ciudadela de La Paz, recibieron al presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, la ministra de Educación, Janet Yija, y el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Evandro Ordóñez, para la entrega oficial de las nuevas aulas, con las que de ahora en adelante se prestará un mejor servicio para lograr una mejor calidad educativa a los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 10. Es para el bien, porque ya nos hacían falta y pues es mejor para la institución. Y que muchas gracias por inaugurar estas aulas. Gracias por todo el trabajo que han realizado, porque esto es una gran infraestructura, todo un gran avance para este colegio, y no solo para aquí, sino para la ciudad de Pasto, en el sector de Aranda, para que los niños puedan gozar de algo bueno. La verdad me parece una inversión muy buena, y son las inversiones que se deberían hacer en la educación, porque pues con un mejor plantel los niños van a tener un mejor desarrollo escolar. El proyecto Ampliación e Infraestructura Educativa Ciudadela de La Paz, sede de La Magdalena, obra que incluye la construcción de espacios educativos primarios y complementarios, la cual tuvo una inversión de más de 3.100 millones de pesos, donde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, aportó el 76% y el municipio de Pasto el 24%. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Vandordóñez, quien fue el anfitrión de la visita del presidente Juan Manuel Santos Calderón en la capital de Nariño, hicieron entrega de manera oficial a los beneficiarios del proyecto de vivienda e interés prioritario de la Ciudadela Invipaz, de las 170 escrituras y de estas soluciones de vivienda, cuyo proyecto establece la construcción de 502 apartamentos, en un lote que fue aportado por la Alcaldía de Pasto a través de Invipasto, con una inversión de 2.000 millones de pesos, programa que cobija familias cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos. En 29 años me ha tocado pagar arrendo, vivir a veces en una pieza o en un apartamento pequeño, pero mi vida era muy difícil. Alcalde de Pasto, que muchas gracias, porque él también fue un apoyo para lograr este sueño. A la constructora, al Fondo Nacional del Ahorro y a las demás personas que ahorren, que los sueños sí se cumplen. Mi vida va a ser bien diferente porque la voy a, porque mejor dicho, voy a tener lo que mi casa está propia, no voy a pagar arrendo, lo de arrendo ya tengo para poder vestir a mi hijo, para poder comer mejor y para arreglar mi apartamento. Con alegría, entusiasmo, firmeza y alzón de la música propia de la cultura campesina, los líderes y habitantes de las seis veredas del Corregimiento de la Laguna celebraron con el Alcaldía de Pasto y su equipo de gobierno la fiesta democrática por la recuperación de los cabildos en su territorio. Las administraciones anteriores se había olvidado lo que es el cabildo, gracias al doctor Pedro Vicente Obando ya se están recuperando, se recuperaron nuevamente. Pues la verdad es algo indescriptible, la emoción que uno siente, los sentimientos, porque es la primera vez que una administración se preocupa tanto por una zona, por mucho tiempo olvidado, por las zonas rurales. De verdad el doctor Pedro Vicente ha sido de las únicas personas que se ha preocupado por el apoyo. Hace unos seis años que no se ha hecho cabildo, el último cabildo fue con el doctor Alvarado, pero no lo ejecutó, entonces lo peleamos con la misión pasada, entonces la cuestión fue esa, pero por eso yo decía me pareció muy bueno y semejante al cabildo del 95-97, porque fue la misma tónica. Los cabildantes de la laguna priorizaron el proyecto de construcción de placas huellas en las veredas de Aguapamba, San Luis y El Barbero, y firmaron un acta de compromiso con el mandatario local para la ejecución de estas obras que cuentan con una asignación presupuestal de 288 millones 926 mil pesos. Este es un proceso muy interesante, porque le da la participación directa a la comunidad, entonces la comunidad es la que decide cuál es la obra necesaria. Sí, nos unimos las seis veredas que pertenecen al corregimiento de la laguna y equitativamente se dio por prioridad a tres veredas, como es Aguapamba, San Luis y El Barbero. Y en el próximo cabildo nosotros daremos un paso al costado para concederles a lo que le pertenece al Alto San Pedro, la playa y la laguna centro. Aquí florecieron todos los elementos fundantes de lo que son los cabildos. Aquí la participación de los ciudadanos por encima de cualquier otra circunstancia. Un proceso que vale la pena destacarse. Muchas reuniones, los precavildos, más de seis reuniones recogidas en un acta muy cuidadosa. Una comunidad que acordó lo que se debería hacer, preferenciaron realizar placas huellas y para ello escogieron a Aguapamba, a San Luis y El Barbero. Estamos muy contentos por la decisión que ellos tomaron. Antes de llegar al cabildo, las comunidades de cada vereda concertaron sus prioridades durante un proceso de planeación y presupuesto participativo a través de asambleas comunitarias, jornadas de capacitación y precavildos que contaron con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Con una masiva asistencia de los habitantes del Corregimiento de San Fernando, quienes mostraron su compromiso con los procesos de participación comunitaria, se llevó a cabo el Cabildo Abierto de Presupuesto Participativo, donde se aprobó cuatro proyectos, de los cuales dos pertenecen al proceso de cabildos y dos de enfoque misional. Son obras que empezamos de inmediato y queremos felicitar a la comunidad y establecer nuevamente el compromiso que tenemos para que estos cabildos se hagan de la forma democrática más amplia. Las iniciativas que se enmarcan en los pactos por los derechos sociales y por un desarrollo económico local e incluyente del Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz son mejoramiento integral y complementario del Polideportivo Alto San Fernando, centro comunitario, un lugar para la participación y el encuentro, en la sede central de la Institución Educativa Municipal Cristo Rey, Caminos para la Paz y la Biblioteca Viajera Comunitaria Cuéntame tu Cuento. La comunidad ganó, la institución ganó, todos quienes veníamos por una expectativa salimos contentos. Me parece un buen ejercicio que esta vez se realizó en cabeza del señor alcalde. Fundamental, porque van a llegar a los niños, a los jóvenes, a los adultos y sobre todo en la parte educativa y en la parte recreativa que hacía falta. Muy agradecidos con el señor alcalde por tener en cuenta esta labor que estamos gestionando nosotros día a día, porque es muy ardua la labor de ser líder y trabajar por la comunidad. Con el acompañamiento de ese equipo de gobierno, el alcalde Pedro Vicente Obando Ordóñez presidió Cabildo de Presupuesto Participativo en el Corregimiento de Cabrera. Realmente es un gobierno abierto, participativo, por eso privilegia este tipo de presupuestación y privilegia la realización de los cabildos para que nuestra gente se pueda expresar libremente y de los pocos recursos que tenemos, ellos escojan para la realización de los proyectos que consideren más importantes para cada uno de los territorios. La jornada que fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Comunitario con líderes, presidentes y representantes de las juntas de acción comunal, juntas de administradoras locales y comunidad en general, permitió priorizar necesidades y de esta manera escoger el proyecto de la construcción del salón cultural. Se hizo en cada vereda un consenso primero, donde se levantó un acta que se le entregó al alcalde desarrollando las diferentes necesidades y problemáticas, de ahí se levantó un banco de proyectos y de eso se priorizó lo que hoy estamos firmando, el acta de compromiso para la construcción del salón cultural. Y agradecerle infinitamente al señor alcalde por habernos priorizado este proyecto y ser los primeros en la construcción de este nuevo proyecto. Los cabildos permiten la articulación de todas las dependencias de la alcaldía para la ejecución de los proyectos aprobados en las comunas y corregimientos del municipio. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, junto a otros nueve mandatarios de municipios de Nariño, se reunieron en Pasto para suscribir la firma del Convenio Interadministrativo para ejecutar el SISBEN-4, encuesta que sirve para la implementación del sistema de identificación de los potenciales beneficiarios de los programas sociales, el cual se implementará durante este año con la población rural y urbana de Pasto. Básicamente el SISBEN lo que pretende es ordenar a la población en una fila, de la persona de menos ingresos al de mayor ingresos, para eso se hace uso de una ficha de caracterización socioeconómica, en esta nueva metodología pues hay un componente tecnológico, la ficha se va a aplicar a través de un dispositivo móvil de captura. Para nosotros es importante que en el SISBEN estén los que merecen estar, si a eso va a llevar el estudio, que de gente que está perteneciendo a un SISBEN, teniendo los recursos necesarios, nos parece muy bueno. Nos preocupa que en algún momento esta nueva metodología vaya a quitar a personas que mereciendo estar en el SISBEN las vayan a sacar. Esa sí es una preocupación muy grande y creemos que es muy delicada para nuestros ciudadanos. Por lo demás estamos dispuestos a colaborar, a seguir en el trabajo de campo que se tiene que hacer y en los esfuerzos fiscales que ya se ha comprometido el municipio. A través de este convenio, que tiene un valor de 1.230 millones de pesos, de los cuales 969 millones son aportados por el municipio de Pasto correspondientes al 65%, se actualizará a través de la encuesta del SISBEN la base de datos de potenciales beneficiarios de los programas sociales a cargo del Estado. Con el propósito de apoyar en el proceso de fortalecimiento institucional en temas administrativos como Empleo Público, Desarrollo Organizacional, Política de Transparencia y Servicio al Ciudadano, el Departamento Administrativo de la Función Pública, DAP, del 10 al 14 de julio realiza en la SISBEN Sede Pasto una capacitación a cerca de 30 entidades territoriales y descentralizadas de Nariño, capacitación en la cual participa la Alcaldía de Pasto. Es dejar capacidad instalada aquí en cada uno de los municipios, absorber la mayor cantidad de inquietudes que ellos tengan, invitarlos a consultar nuestra página web de Función Pública, www.funcionpublica.gov.co y el portal del espacio virtual de asesoría EVA. Yo creo que es muy acertada esta visita, igualmente nosotros como institucionalidad, la Alcaldía ha ejercido un control permanente, pero sin embargo siempre hay sus debilidades y en esas debilidades queremos fortalecer, lo que nos hace falta mejorar y en ese sentido pues tenemos que aprovechar esa visita y esa capacitación que hoy nos están brindando el Departamento Administrativo de la Función Pública. Las inquietudes de los funcionarios públicos son presentadas principalmente sobre temas como reformas administrativas a nivel nacional, modificaciones de planta de personal y de estructura, temas de bienestar, incentivos y capacitación. Con una respuesta positiva por parte de los diferentes directivos que integra la Administración Municipal en compañía de funcionarios de la Gobernación y la Contraloría de Nariño, se llevó a cabo la Conferencia Transparencia y Lucha Anticorrupción en la Gestión Pública Local ofrecida por Transparencia por Colombia en el tema sobre la corrupción y sus riesgos en la gestión pública local. Asimismo, se dio a conocer los resultados del Índice de Transparencia 2015-2016 a los servidores públicos de las entidades evaluadas en el Departamento de Nariño. La Alcaldía de Pasto ocupó un nivel de riesgo moderado, siendo la primera alcaldía en el ranking de las 28 evaluadas. Esto quiere decir, primero impone un reto grandísimo, ubicar el primer lugar y no solo ubicarlo, sino mantener el primer lugar, implica no solamente de esfuerzos, sino implica de un trabajo conjunto de toda la Administración para mantenerlo y para seguir mejorando. Es muy importante saber que estamos en el primer puesto en transparencia, en legitimidad, pero aún debemos mejorar, aún hay procesos que se deben perfeccionar y estamos muy prontos a tomar acciones definitivas para mejorar esas situaciones. Queremos en la próxima evaluación no solamente ser los primeros, sino cumplir con todos los estándares. Lo que tú haces tienes que publicarlo para que la comunidad, todo el mundo esté pendiente de cada una de esas actividades y si nosotros tenemos falencias, pues aceptarlas y empezar a tomar los correctivos. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Pasto y la Agencia de Cooperación Presidencial APC Colombia llevan a cabo desde este lunes 10 hasta el jueves 13 de julio el intercambio Colombia-Colombia de presupuestos participativos para la construcción de paz. La Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario les da la bienvenida a las autoridades locales de los municipios de La Paz, Cesar, Dabeiba, Antioquia, Mesetas, Meta, Caldono, Cauca, Orito, Putumayo, San Francisco, Putumayo y Valle del Guamués a este Encuentro Nacional de Construcción de Presupuestos Participativos para la Paz. Es un evento maravilloso, un evento que nos va a permitir promover y fortalecer esas capacidades locales para construir paz. En cultura, fíjese que somos, digamos, compañeros, compañeros corregidores, también pertenecemos al mismo municipio de Pasto, sin embargo, yo desconocía que los grupos musicales que hay aquí son fruto, por ejemplo, de una experiencia de cabildo, entonces qué importante conocer eso y seguir apalancando estos procesos que, como él mismo decía, y la misma doctora Paola, son procesos de corte social, que tal vez estos no los podemos cuantificar y ver, que son intangibles, pero que de alguna manera van marcando huella en el tiempo. Para la agencia es muy importante este tipo de procesos, que nuestros municipios que son priorizados precisamente para la reforma rural integral y para los programas de desarrollo con enfoque territorial, para iniciar este acuerdo de paz, pues intercambios de experiencia entre pares lleva a que, de los mismos niveles, campesinos con campesinos, alcaldes con alcaldes, municipios parecidos, puedan intercambiar experiencias exitosas que ya han venido haciendo y no tenemos que buscarlas afuera. Este evento, que cuenta con la participación de los municipios de Meta, Antioquia, Putumayo, Cauca y Cesar, tienen como propósito compartir experiencias de participación ciudadana. Igualmente, los asistentes invitados, entre ellos líderes sociales, comunales y comunidad, conocen la experiencia de planeación local y presupuesto participativo del municipio de Pasto y de esta manera replicar lo aprendido en cada territorio. Cumpliendo con el Pacto por los Derechos Sociales, la Alcaldía de Pasto da apertura al primer centro de relevo ubicado en la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía. Hoy estamos haciendo entrega del primer centro de relevo. Es una ventanilla, para entenderlo de una manera más fácil, una ventanilla en donde las personas con discapacidad auditiva podrán tener, a través de un intérprete, la posibilidad de informarse acerca de todos y cada uno de los trámites que se hacen en la Secretaría de Hacienda. El centro de relevo brinda esa oportunidad para que las personas sordas puedan ampliar esos espacios de participación y de comunicación, de alguna manera garantizando el derecho. Estamos viendo que las tecnologías son las que nos ayudan a romper barreras de tipo, en este caso, de comunicación. Es muy bonito ver cómo podemos ya poder entablar un diálogo con personas con discapacidad. Este centro permitirá derribar barreras comunicacionales y contribuirá a la independencia comunicativa de las personas con discapacidad auditiva de la ciudad. Una nueva exposición de Imaginarios Solubles estará dispuesta desde el 8 hasta el 22 de julio. Esta muestra de pintura, fotografía y escultura que apoya a la Secretaría de Cultura de Pasto se focaliza en la construcción de paz de la región, donde ocho mujeres, desde sus diferentes puntos de vista, expresan el sentir del artista nariñense. Estamos exponiendo todas con diferentes visiones, diferentes mentalidades y diferentes comunidades. Es importante que todos vengan a participar de esos espacios. Es una obra que genera una reflexión y conciencia acerca de lo que está pasando en esta sociedad de consumo, en donde se han perdido los valores. Invitarlos a que vengan aquí a la Casa Cultural El Nido. Está con las puertas abiertas todas las tardes, los sábados también están recibiendo visitantes. Es nuestra principal iniciativa formar los públicos para que entonces estos espacios del arte fluyan en la comunidad de la ciudad de San Juan de Pasto. El próximo sábado 15 de julio, a partir de las 6 p.m., en el Centro Cultural El Nido, ubicado en la Carrera 24, número 2010, frente a la Iglesia Cristo Rey, se realizará un conversatorio, en el cual las artistas clarificarán sus obras, obras que buscan visibilizar y apropiar nuestro territorio y su comunidad. Con una nutrida asistencia de artistas, cultores y público en general, se llevó a cabo el relanzamiento del Museo del Carnaval de Negros y Blancos, ubicado en el Centro Cultural Pandeaco, espacio dedicado a la promoción y mantenimiento vivo de la memoria histórica de esta festividad. Para mí este museo es como que una exploración más allá de lo que son los muñecos de papel y copor, sino que es algo más como de la investigación, de saber de dónde vienen los orígenes del Carnaval, de saber desde dónde partió nuestro Carnaval. Este evento hace parte de la conservación de la identidad cultural y del fortalecimiento de los museos, que contempla el Plan de Desarrollo 2016-2019, Pasto Educado, Constructor de Paz. El relanzamiento se realiza con el fin de invitar a la población nariñense a conocer nuestro museo, a empoderarnos de este lugar con el que contamos en la ciudad, en el cual guardamos cada fragmento de carrozas, de comparsas, de disfraces individuales, que han sido partícipes de los carnavales de negros y blancos de diferentes años. Desde la Secretaría de Cultura se impulsa al Museo del Carnaval como un espacio para la difusión del Carnaval de Negros y Blancos y escenario para exhibir la nueva carroza Profetas a la Fuga del maestro Armando Galíndez, motivo que obtuvo el segundo puesto en la versión 2017. El Museo del Carnaval hace parte de todos los procesos y hace parte de la formación y hace parte de la difusión de nuestros carnavales y uno de los principales eventos y elementos que fortalecen esa difusión de nuestro carnaval es justamente el museo. Lo que estamos haciendo es un relanzamiento del museo porque hemos actualizado algunas figuras y específicamente la carroza central. Por otra parte, los visitantes y la administración municipal coincidieron en continuar impulsando el juego limpio durante el carnaval como alternativa de cultura ciudadana. Que sigan fortaleciendo los procesos de juego limpio en el carnaval y que vivamos la cultura de carnaval no solamente los primeros días del año, sino todo el año. Después de escapar por el bosque se sintieron cansados y hambrientos no les quedó otra opción que dormir debajo de un gran árbol. La carpa viajera es un proceso liderado por la Secretaría de Cultura de Pasto como estrategia itinerante para el fomento de la lectura, escritura y oralidad en el municipio en los espacios abiertos y no convencionales a fin de incrementar el buen hábito de la lectura en públicos diversos. Hemos adquirido una carpa muy agradable, muy bonita donde vamos a tener una cantidad de libros de lectura juvenil, de lectura infantil. Vamos a tener los dos promotores de lectura constantemente en esta carpa viajera y así iniciamos un proceso de fomento a la lectoescritura con los niños del municipio de Pasto. La carpa viajera es una herramienta itinerante que posibilitará el incremento del pensamiento de los habitantes. Y además, en articulación con otras instituciones, se podrá desplazar a los diferentes corregimientos y comunas del municipio. Vamos a estar con la ayuda de la policía y de los carabineros, con la ayuda y la colaboración de ellos, vamos a tener cada fin de semana la carpa en un corregimiento diferente. Y haciendo la promoción de la lectura y escritura con los niños y jóvenes de cada uno de estos corregimientos. Es algo muy interesante que la población pastusa tenga espacios como este donde podamos estar sentados cómodamente leyendo un libro acerca de las diferentes temáticas que a cada uno de nosotros nos interesa. La carpa viajera es un componente del proyecto Arte Literario para la Paz que fomenta y promueve la lectura contemplada en el plan de desarrollo del municipio. Y que además, la comunidad puede acceder fácilmente solicitando su presencia en la Secretaría de Cultura para disfrutar de una variada gama de libros para todas las edades con un servicio de orientación profesional en lectoescritura y un cómodo mobiliario y la proyección de documentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!